¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Y coma algo porque, mirad, está hiper mega cansado del trabajo Dice dolor por trabajo Le duele la espalda Bueno, Axel, así es la vida Es que, vamos a ver Aquí hay algo que está malo en el microondas Madre mía, vaciar microondas De verdad que esto no puede ser, ¿eh? Entonces le voy a decir a Axel que coma un poco Y nada, hoy lo que tenemos que hacer Vale, es Ir al laboratorio a conseguir más esporas Porque por aquí hemos estado buscando Esto está malo, ¿verdad? Tíralo, por favor, no te lo comas, ¿eh? Está malo, ¿verdad? Vale, tíralo, tíralo Hoy lo que vamos a hacer va a ser ir al laboratorio a conseguir más esporas Porque tenemos que conseguir Un montón, 14, ¿vale? No tenemos nothing En la vida Entonces tenemos que ir allí porque allí yo creo que es donde más va a haber ¿Vale? Es donde más esporas vamos a encontrar Bueno, chicos Axel está aquí comiéndose un sándwich Ya se lo ha comido Y ahora va a intentar hablar con Amber Porque lleva unos cuantos días intentando hablar con ella Pero no se... no le coge el teléfono Y bueno, ya sabéis que... Uy, perdonad Ya sabéis que la pobre Amber lo está pasando muy mal Porque tiene novio Que eso Axel no lo sabe Y el otro día La pegó Y bueno En fin, Amber está en una situación bastante difícil Y parece ser que por eso no quiere hablar con Axel Le vamos a decir a Balto que vaya a hacer sus necesidades Pedir que vaya a hacer sus necesidades Porque el pobrecito tiene ganas de hacer VIP Vamos, Balto Corre Pero aquí en casa no, ¿eh? Por favor Aquí en casa no Bueno Bueno, Amber sigue sin cogernos el teléfono Así que Axel va a beber un poquito de agua What the fuck Pero qué narices pasa aquí Ay, Dios mío El otro día nos salieron plantas de estas en la bañera Y ahora nos pasa aquí Ay, Dios A ver, ve al baño, hijo Que te estás haciendo pis Bueno, le voy a decir a Axel que quite estos tallos antes de irse Porque de verdad que es que yo alucino mucho Yo alucino mucho El otro día nos pasó igual pero con la bañera Dios que de verdad no sé Que va a ser lo próximo En el váter Que vamos a estar ahí Haciendo cacota Y de repente va a salir la planta, ¿sabes? O sea, es que estoy flipando De verdad os lo digo, ¿eh? Es que es que da mucho asco O sea, vamos a ver Me encanta Os juro que cuando se lo traga Cuando se traga el subidero la planta Es que lo flipo en colores, ¿eh? De verdad os lo digo Bueno, sin más dilación Nos vamos a ir al laboratorio, ¿vale? Porque ya se nos está haciendo tarde Tenemos el escáner, etcétera Por cierto, Dylan no está con nosotros Porque creo que se tenía que quedar hoy en el cuartel A trabajar un poco más Entonces nos vamos a ir solos Bueno, chicos Ya estamos aquí en el laboratorio Mirad, Axel, qué cara tiene de pocos amigos O sea A ver, es que el pobrecito mío de mi vida Está súper rayado por las plantas Dice botanofobia O sea Me encanta Botanofobia por plantas en las cañerías ¿Qué está pasando aquí? Estas plantas se están descontrolando ¡Ay, Dios mío! Y luego el pobre está malhumorado por la vida Hombre, pues no me extraña Hijo, es que estás ahí Meando Te encuentras ahí todas las plantas Pues no me extraña Vale Lo que vamos a hacer Va a ser entrar dentro del laboratorio Bueno, o si no No sé si escanear por aquí primero Porque a lo mejor por aquí fuera Hay cosas, ¿no? O sea, hay esporas a lo mejor Vamos a escanear por aquí Así en general Axel, escanea Vamos, tenemos que encontrar aquí algo Vamos Porque vamos Digo yo que aquí en el laboratorio Tiene que haber más esporas Mira, ya hemos encontrado dos ¡Yuhuu! Venga, venga Más esporas Quiero más esporas ¡Otra! ¡Yas! ¡Yas, yas, yas! Venga, a ver Tenemos que encontrar Es que nos quedan un montón ¡Hala, hala! ¡Mirad todas las que hay! ¡Toma! Venga Colocad en el inventario Colocad en el inventario Colocad en el inventario Vamos, vamos, vamos Venga Todas para mí Todas para mí Vale Y ya tenemos Ya tenemos seis Oye, oye Esto ya es un avance, ¿eh? Mirad Vamos a entrar dentro Porque dentro tiene que haber más ¿Vale? Vamos a entrar aquí Nos va a pedir la tarjeta Que la tenemos ya Vamos, Axel Ánimo Vamos a entrar Usar tarjeta de acceso Que aquí no entramos, ¿eh? No sé si os acordáis Vale Uf Axel, ¿qué? ¡Ay, Dios! Oye, no le va a pasar nada, ¿verdad? Vale Uy Uy ¡Ay, Dios! Estoy muy nerviosa Vale A ver ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Seguridad suprema No hay nada mejor Que estar bajo tierra Rodeado de cemento Refugio Absoluta Sí, absoluta seguridad Axel, ¿de verdad? ¿Tú a esto lo ves seguro? Porque yo no lo veo nada seguro ¡Oh, Dios! No, yo aquí no voy a entrar, ¿eh? No, 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 no Vamos a entrar Vamos a entrar a esta zona, ¿vale? Porque aquí tiene que haber más esporas Y además tenemos que utilizar Este... Esta máquina, ¿vale? Entonces le voy a decir a Axel Que se venga para acá A ver, Axel Vente aquí Bueno, ya directamente le voy a decir que escanee Le voy a decir que escanee ahí Vale Vamos, Axel Ola, ahí ese chico guapo Venga Que tenemos que encontrar esporas aquí Oye, de verdad Me encantan las plantas Mirad, ahí metidas Mirad, mirad cómo brillan Guau, me encantan, ¿eh? Os lo prometo que me gustan mucho Mirad, ya tenemos dos Y estos paneles O sea, aquí como de que están investigando Sobre... Sobre las plantas Y tal Esto tiene pinta de ser muy turbio, ¿eh? Aquí está... Yo creo que además El ejército también está metido aquí dentro Aunque Axel no sepa nada Pero... Mirad, mirad todas las esporas que tenemos Madre mía Otra Otra Tiene que haber más Yo creo que ya tenemos casi todas, ¿no? A ver Uy, tenemos nueve Diez Y once Venga, que nos quedan cuatro solo A ver ¿Dónde podemos buscar? Pensé que por aquí habrá... Oye, por aquí puedo pasar Ah, mira Por aquí también puedo pasar Pues voy a buscar aquí en este lado A ver si hay más Escanear aquí Oye, de verdad Que a mí las máquinas y estas me gustan mucho, ¿eh? ¡Qué curradas! Venga, Axel Tú puedes Come on, baby Mirad Dos más Tres ¡Ay! Que ya las tenemos Nos queda una Ah, ya las tenemos todas Venga Ya lo hemos conseguido Axel Teníamos que haber venido aquí desde el principio Porque aquí es donde están todas O sea, así os lo digo Pero bueno Colocada en el inventario Colocada en el inventario Venga Y otra Vale Y ya las tenemos todas Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer Es Vamos a escanear Lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Obtener datos del perfil de la infección Venga Vamos Vamos allá, Axel A ver, a ver Oh, Dios Me encanta Mira Mira, mira Está súper paranoico Está diciendo Madre mía Como alguien me pilla aquí Porque es que nunca hemos bajado aquí Nosotros que sabemos Igual hay aquí alguien y no lo sabemos Venga, ya le queda menos Vamos, ánimo Ahora esto se lo tenemos que llevar a la científica Para que nos haga el filtro de esporas Y con ese filtro de esporas Conseguiremos tener un traje seguro Para poder entrar en lo más profundo del laboratorio Y yo estoy Tengo Pero vamos Unas ganas tremendas de saber qué es lo que pasa Y qué es lo que hay ahí Así os lo digo Pero también tengo mucho miedo, ¿eh? No quiero que a Axel le pase nada Porque es un poco Es un poco turbio todo esto Pero bueno Venga, que ya terminas A ver, a ver El concienzudo El concienzudo, perdón Análisis que Axel ha realizado Del grupo de esporas Recogido ha dado sus frutos Lleva estos datos del perfil de la infección A un científico de StrangerVille Para ver si tiene alguna información útil Que ofrecer al respecto Pues claro que sí A ver Nos aparecerá aquí, ¿verdad? Mirad Conjunto de datos del perfil de la infección Oye, me puede gustar más De verdad Es que me encanta, ¿eh? Dale esto a cualquier científico de StrangerVille Para que fabrique un filtro de esporas eficaz Encontrarás a unos cuantos En la biblioteca local Entonces, ya lo que vamos a hacer Ya hemos terminado Está cansado ya Axel Tanto pensar, cansa Mira, es que le duele la espalda y todo Está el pobrecito Bueno chicos Nos hemos venido a casa Porque es muy tarde Son la una, ¿vale? En la biblioteca no hay ni Cristo Así que poco vamos a hacer Lo que vamos a hacer Va a ser coger esta caca Bueno, tirar esta caca De, de Balto ¡Ay, Baltito! Bueno, por lo menos ha hecho sus necesidades Fuera de casa Entonces, eh Bueno, Axel está hiper mega cansado Mirad que cara, o sea La cara que tiene el mení medio normal De lo cansado que está Entonces, vamos a descansar por hoy Le vamos a decir que se vaya a dormir ¿Vale? Bueno, va a tirar esta basura al pobre Y mirad Es que las plantas malditas De verdad Es que no nos podemos dar En una ducha tranquilos Le voy a decir que quite los tallos Y que se pegue una duchita ¿Vale? Antes de dormir Y que descanse Y ya, mañana cuando se despierte Porque es que mirad que cara me lleva O sea, este Es que, pero mirad que cara Pobrecito Entre el cuartel Las esporas El escáner No sé qué Bueno, mirad Axel ya ha llegado del trabajo ¿Vale? Ya es un nuevo día Está entrenando un poco Y ahora nos vamos a ir A la biblioteca ¿Vale? Porque ahora ya sí que me imagino Que habrá gente Y a ver si encontramos Un científico Que nos ayude A fabricar el filtro de esporas Porque sin él No vamos a poder entrar En el laboratorio Ya os lo digo Tenemos que tener el traje Sí o sí Mirad los viruses De verdad Oye, a mí me da mucho miedo Ya, es que necesito saber Qué es lo que está pasando Intentar solucionar Lo que está pasando aquí En Stranger Beard Porque de verdad Que es que tengo mucho miedo Todos los viruses Por ahí Pero bueno ¡Mirad, mirad, mirad! Creo que está pasando Por aquí la Está pasando por aquí La famosa ¡Por fin te pillo! ¡Madre de Dios! Lo que me ha costado Pillar esta furgoneta De verdad os lo digo Porque es que no la veo nunca Mirad Le voy a tirar unas fotillos Es que no No la pillo nunca, eh De verdad O sea Mirad qué guay Nunca la había visto de cerca Es que nunca Nunca la pillo Y esta furgoneta Emite unas ondas Un poco Lo que viene siendo Extrañas, ¿vale? O sea que Ojo Que Un poco peligroso Así que Mirad las ondas Mirad, mirad ¡Mirad! Está aquí parada Mirad, mirad La bola de desierto ¡Me encanta! Tampoco la había visto A ver Me encanta De verdad Oye ¿Y qué hace aquí parada Al lado de mi casa? Pregunto Yo creo que nos quieren controlar O sea ¡Ay! Que se va Que se va Ahora se irá a otro sitio No sé Pero a mí esa furgoneta No me gusta, eh No me gusta un pelo Pero bueno Vale Le vamos a decir a Axel Que ya dejé de entrenar Venga Que nos vamos a ir corriendo Bueno Que se pegue una ducha primero Y ahora ya nos vamos Porque tampoco es cuestión De irse por ahí sudado en la vida Bueno chicos Ya estamos aquí En la biblioteca Por cierto Mirad el suelo Que hay un montón de florecitas Porque ya estamos En primavera Lo cual Me gusta mucho Este detalle La verdad Bueno Vamos a ver Quien hay dentro A mí es que me gustaría Hablar con Elena Que fue La que nos dijo Que fuéramos al laboratorio Pero aquí Nada más que hay Este científico Que es Pablo Entonces No sé Vamos a ver Si está por aquí Porque a lo mejor Está por aquí andando ¿Vale? Yo quiero hablar con Elena Elena Where are you? Mirad, mirad, mirad Por aquí está Elena Esta es con la que yo quiero hablar ¿Vale? Elena Águila Que fue con la que hablamos La última vez Entonces voy a intentar Hablar con ella Porque yo ya he hablado Con ella Aunque sea un poco Porque hay que tener Una relación Mirad Mayor nivel de relación La gente de StrangerVille No va a compartir Información confidencial Con cualquiera Hombre Es normal Es entendible ¿Vale? Entonces le voy a decir Que hablen un poco De StrangerVille Y no sé Que hablen un poco En general De la vida ¿Vale? Para que tengan Un poco más De confianza Hola Elena ¿Te acuerdas de nosotros? Si puedes proporcionarme El dato de perfil Puedo fabricar Puedo fabricar Un filtro respiratorio Para proteger Para proteger tus pulmones De esta infección What the fuck Elena por favor Lo necesito Vale Todavía es muy pronto Pues nada Hablar de intereses No sé Vamos a hablar Ahí con ella Un poco A ver si la convencemos Compartir teorías Conspiranoicas Venga Elena Que tú eres Muma Tienes que conseguir Que nos lo fabrique Con tus encantos Mira, mira, mira Se está riendo Se está riendo ¿Qué le pasa? Madre mía Que esta se está infectando También ¿Y este sim? Madre del señor Tengo que tener Alguna skin Que dé conflicto O algo así A esta algo La está pasando Está muy cómoda Pero estamos teniendo Una conversación agradable Está cansada No, no te vayas Le vamos a decir Que se quede a pasar el rato ¿Qué nos dice? ¿Que sí? Venga, vale Es que Eres importante Para nosotros Ahora mismo Preguntar Cómo ha ido el día Nada Vamos a hacer aquí Un poco Acusar de espionas No, hombre ¿Cómo le voy a decir eso? Entonces no me fabrica El filtro en la vida ¿Sabes? Vamos a ver Dar abrazos Sí, hombre Contar historia cautivadora Mira, es que Yo sé que algo pasa Aquí en StrangerVille No te hagas la tonta Porque yo sé que algo pasa Entonces Si me ayudas Yo Hago cualquier cosa Por salvar a este pueblo Porque no quiero morir ¿Sabes lo que le quiero decir? Elena ¿Dónde va? Pero no se hagas corriendo Oye, Elena De verdad que te digo Que está muy mal Mirad Te digo yo Que esta se está También infectando O algo Porque no he ni me de normal Y este señor Madre mía Señor del gobierno A ver, a ver Venga Nos lo vas a fabricar ¿Ya? Ala Lo has conseguido Déjame analizar Estos datos Del perfil De la infección Y te enviaré Un filtro de esporas Por correo pronto Vamos Encima me lo manda Por correo Pues genial Sigue indagando Y tal vez encuentres Una vacuna Para esta infección Después de todo Por supuesto Pues claro Es lo que hay que hacer Lo que yo no entiendo Es por qué lo tengo que hacer yo Porque se supone Que usted Es la científica Digo yo Bueno Ya estamos en casa Y ahora lo que vamos a hacer Bueno Es esperar A que nos llegue el correo Con el filtro de esporas Vale Y Rascarte una favorita A ver Vamos a hacerle eso alto Ay que mono Ahora lo que vamos a hacer Va a ser llamar a Dylan Vale Para que venga Y así Le contamos un poco todo Hasta que nos llegue el correo Porque hasta que no tengamos El filtro de esporas Mira Su sitio favorito Es ahí Me parto Se va corriendo Bueno Que vamos a llamar a Dylan Hasta que no tengamos El filtro de esporas A ver Vamos a Invitar a venir a solar actual A Dylan Hasta que no tengamos El filtro de esporas No nos vamos a poder poner el traje Porque el traje no es seguro Así que tenemos que esperar A que A que lo recibamos Por correo Vale Dylan estará ahí Enseguida Pues Mirad Por ahí viene un simio infectado Madre mía Del señor Bueno Dylan Te tengo varias cosas Que contar No sé cómo vas con esa chaqueta Porque te vas a morir De calor Voy a darle a hablar De Stranger Bill Y le voy a decir Ya Ya he conseguido Todas las esporas ¿Vale? Entonces En cuanto reciba El filtro de esporas Lo que voy a hacer Que dice este La biblioteca local Almacena un montón de historias Sobre Stranger Bill Ya Si ya lo sé De hecho tengo un libro aquí Que hay que leerlo ¿Vale? Porque Este libro lleva aquí Los misterios de Stranger Bill Jamás contados Axel empezó a leerlo Pero lo ha dejado un poco ahí Como apartado Así que luego si eso Lo leeremos un rato Antes de dormir Pedirle dinero Si hombre Bueno pues eso Dylan Lo que pasa Es que Tengo que esperar Compartirte ollas Conspiralóicas ¿Qué le pasa a Dylan? Está triste ¿Qué le pasa? Tiene unos ojos llorosos Algo le pasa Bueno Dylan Eso Que entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a venir conmigo? Porque claro Es que te tendrías que comprar un traje Y eso vale dinero Así que Yo creo que lo mejor Es que Axel Vaya solo Cotilla sobre compañeros de trabajo No 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 Creo que lo mejor Es que Dylan Baje solo al laboratorio ¿Vale? Cuando tenga ya Todo Para Para ver lo que hay dentro Y si ve que hay algo chungo Pues ya pediría ayuda a Dylan O ya veremos Pero de momento Creo que va a ir solo Porque Vamos ya os digo Que es que El traje de El traje Vale Un pastizal Y Dylan Tampoco es que tenga Mucho mucho dinero Entonces Creo que lo mejor Va a ser Que hagamos eso Bueno mirad Axel Le va a dar un abrazo A Dylan Creo que lo que le pasa A Dylan Es que le gusta Una chica Vale Pero esa chica No le hace demasiado caso Y está un poco De bajón ¿Quién lo iba a decir? Porque Dylan Parece super duro Igual que Axel Pero es que luego Los dos son Vamos son Un trozo de pan O sea Así os lo digo ¿Eh? Parecen super duros Etcétera Pero luego son Super 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 tiernos Y super todo Para que veáis Que las apariencias Engañan Bueno mirad Le he dado la interacción De entrenar combate ¿Vale? A ver que Para ver si le animamos Un poquito a Dylan Venga vamos Ay ay Bueno a ver Axel Tampoco te pases Uy 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 Ay me encanta Me encanta muchísimo Mirad Valdo está diciendo Sacadme a pasear Y dejad de pelearos ya Por favor Dejad el combate Ay me encanta mucho ¿Eh? Que guay Mirad Mirad Toma Que guay Bueno parece que ya está Un poco más contento Dylan Mirad Le voy a dar a compartir Fotos Le voy a decir Mira que memes Más graciosos Dylan A ver si se ríe un poco Porque este ya Me da mucha pena De verdad Todavía sigue triste Pero bueno Ya le hemos animado Un poco Que es lo importante Mira mira Dylan Mira que gracioso Vamos a ver si le animamos Un poquito Bueno bueno Se está riendo Se está riendo Que es lo que cuenta Yo creo que Dylan Ah mira Ahora se va a poner A entrenar Pues eso Dylan es un pedazo De Ay que por aquí Aparece el alcalde Madre mía Este señor también Está muy mal de la cabeza Así te lo digo Pero bueno Yo no quiero saber Nada de usted Vale Largo Dylan es un pedazo De trozo de pan Como se estaba diciendo Pero vamos Que así os lo digo Venga Ir a pasear Vamos a pasear Un poco Paseo corto Pobrecito Balto Que le tenemos Abandonado Bueno No sé Que se venga Dylan con nosotros O que va a hacer Dylan Dylan se va a tomar algo Ah no Se va a sentar a leer Bueno vale Siéntate a leer un poco No problem Nosotros nos vamos A pasear un poco Con Balto Mirad que contento Se ha puesto Balto Pobrecito Es que no tenemos Tiempo para él Esto no puede ser Aquí no hay nadie En la calle Madre mía No hay nadie De nadie De nadie Nadie interesante Pues vaya Mirad un militar Hola Venga hasta luego Bueno mira Dylan ya se ha ido Para casa Parece que se ha quedado Más contento Y yo le voy a decir A Axel Que le dé O no Que relea Los misterios De este nieve Jamás contados Porque este libro Se lo ha dejado Ahí a medias Esto no sé Porque está encendido Porque no hace frío Pero bueno No no ¿Dónde vas? Siéntate aquí Entonces le voy a decir Que se lo lea Un poquito No sé No sé No sé Para ver si se le aclara Algo en la cabeza Porque es que Aunque bueno Cada vez tenemos Las cosas más claras Pero Mirad a Valto Siempre tiene que estar Pegado A nosotros Siempre Bueno 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 Mis simes Estoy flipando Mirad Quien ha venido A ver a Axel O sea Amber Mirad como está Llorando Axel está súper tenso Amber ha venido Para contarle Todo lo que le ocurre O sea Mirad Qué cara Le voy a decir Quejarse de problemas Oh Le da un besito Primero Pero mirad Está súper tenso Eh Uy Ay Dios Le está contando Todo lo que le Todo lo que le ha ocurrido Que tiene novio Se está diciendo ¿Por qué no me lo has contado? ¿Por qué no me lo has contado? Antes Amber Es que no podía contártelo De verdad No podía Madre mía Mirad como está Axel Está súper tenso Eh Vale Le vamos a decir Dios mío Está enfadado Hombre Es normal O sea Es que Amber Le ha engañado Y ahora Amber Le va a decir Es que yo no quiero a Joan Yo te quiero a ti De verdad Está diciendo Vale Pero no vuelvas a mentirme Por favor Le está diciendo Axel No vuelvas a mentirme Dar abrazo No quiero que me vuelvas a mentir Yo te quiero muchísimo Mirad Están aquí hablando Ya se están relajando Y se lo están pasando bien Están olvidando todo Por un momento De acuerdo Mirad Se van a poner a bailar Eh Mirad como se miran A los ojos Oh Son adorables Mirad Amber está súper emocionada Tiene lágrimas en los ojos Y todo Oh Oh Son súper adorables Chicos Ay Me estoy emocionando Ay Ojalá que le salga Todo bien Y Axel Y Axel Y Axel Consiga Que Amber Se vaya de allí Y se quede con él Oh Me encantan Chicos Oh Mirad Mirad Uy 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 Que la besa en el cuello Pero bueno Pero bueno Esto está empezando A subir de tono Eh Uh A ver A ver Vamos a hacer aquí Más interacciones Intentar seducir Aunque vamos Que Uh Axel Ese body Si es que están hechos el uno para el otro Es que está clarísimo Mirad Des Por favor Eh Yo creo que se lo merecen Eh La verdad O sea Así os lo digo Venga Axel Y aquí sí que la tienda de campaña Me va a decir ¿Quieres que lo hagamos? Uh Que nos ha dicho que sí Que van Que van Hombre Valto Tú no entres Ay 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 Mirad Mirad Los corazones Prepara las velas Que era un ambiente romántico Yuhu Madre mía Chicos Amor en Stranger Bill Yuhu No todo es tragedia También hay amor Bueno 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 Yuhu ¿Qué? ¿Cómo se ha sentado? Chicos A ver A ver Bueno Están divinamente Eh Por sistema Axel Siempre recordará Su primera vez ¿Cómo su primera vez? Eh Vale Axel No lo había hecho nunca Estoy flipando Estoy flipando Axel Siempre recordará El buen rato Que pasó hoy Bueno Bueno chicos Axel Axel se va a despedir De Amber Porque Amber Dice que Tiene que irse a casa Que Bueno Axel Le está Bueno Bueno Amber Que se lanza Me parto Uuuu Ay Que beso Bueno Axel Le ha prometido Que la va a sacar De allí Pero Claro Amber Dice que Tiene que De momento Irse a casa Vale Y que ya pensarán Eh La manera Vale De Pues de Sacarla de allí Y de que se vaya a vivir con él Para estar juntos Entonces Nada Se van a despedir Se van a dar un beso de despedida Y Amber Se va a ir a casa Vale Y madre mía De verdad Que intenso todo O sea Que intenso todo Chicos Estoy flipando en colores Bueno chicos Amber ya se ha ido Bueno Bueno Mirad Axel Como está O sea Le vamos a decir Que se duche Y se va a ir De una al trabajo Eh Porque No ha dormido O sea Ayer fue noche De sexo Vale Que flipadas soy Bueno chicos Axel Ya se ha ido a trabajar No ha dormido nada Pero ha merecido la pena Porque ha sido La mejor noche De su vida Y es que yo De verdad Que estoy súper emocionada Y súper contenta Por lo que ha ocurrido De verdad Eh No me lo puedo creer Y nada Vamos a dejar el capítulo De hoy por aquí En el siguiente capítulo Seguramente Que entraremos En lo más profundo Del laboratorio Yo no sé Qué es lo que nos vamos A encontrar Yo tengo bastante miedo Pero bueno Lo veremos En el próximo vídeo Así que nada chicos Si os ha gustado Dejadme un like Y ya sabéis Que podéis dejarme abajo En los comentarios Vuestra opinión Porque siempre os leo Y me encanta hacerlo Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimos besos Mis tines Mua 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 Gracias.